Esta mañana he podido comprobar los trabajos que se han venido haciendo en la restauración de la muralla púnica, que ya han finalizado y han descubierto un escudo de madera y bronce y un compás que pueden llevarnos hasta la toma de cártadas por parte del general romano Escipión. Ahora es verdad que los expertos deben seguir trabajando para catalogar y certificar su origen, pero estamos convencidos de que estos nuevos objetos nos van a servir para aportar más luz a una época clave de la historia de Cartagena. Los hallazgos que se han producido durante la intervención arqueológica que se ha ido realizando en este yacimiento para ampliar el conocimiento sobre la construcción de esta muralla mediante ortofotografía nos ha permitido crear un modelo 3D de la misma. Y me gustaría resaltar también y poner de relieve el reconocimiento a la gran profesionalidad de todos aquellos que han intervenido en este trabajo. ¿Por qué? Porque durante los trabajos se han hallado suelos de tierra y estructuras tanto de época romana como también de época púnica. Y esto viene a demostrar, en algunos casos, la preparación que se realizaba de los mismos probablemente a base de juncos o de cañas. Las obras, que también han estado, como decía al principio, y donde se ha colaborado y se han financiado desde la Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, tenían como finalidad y como objetivo actualizar la puesta en valor de este yacimiento, de este bien, y aplicar una serie de tratamientos, sobre todo de conservación, y documentar también con nuevas tecnologías la muralla. Una muralla que, como bien saben, es uno de los yacimientos que está gestionada por Cartagena Puerto de Culturas y que fue erigida a finales del siglo III a.C., coincidiendo probablemente con la fundación de la ciudad por Asdrúbal. Resaltar también una cuestión importantísima. Estos trabajos han sido supervisados por la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero como todos los trabajos de este tipo que se realizan en todo el término municipal de Cartagena. También por un equipo de expertos del Ayuntamiento, encabezado por el director del Museo Arqueológico Municipal, Enrique Escudero de Castro, y cuyo servicio ha participado también muy activamente en el estudio y preparación de los trabajos realizados. En definitiva, hoy, de nuevo, volvemos a comprobar con estas obras, con este grandísimo trabajo lleno de rigurosidad y profesionalidad, la apuesta firme, decidida y constante por el patrimonio del municipio para el Ayuntamiento de Cartagena, en coordinación con la Dirección General de Bienes Culturales. Para nosotros es prioritario y hoy volvemos a decirle a la ciudadanía y volvemos a demostrarle con hechos que nuestro legado histórico para nosotros es una de nuestras principales señas de identidad y por eso ponemos especial a INCO, financiación, esmero y trabajo conjunto con la Dirección General de Bienes Culturales para la puesta en valor de todos los yacimientos y el legado histórico de una ciudad con más de 3.000 años de historia. ¡Gracias!